Al recordar a un amigo con pesar voy a cantarle Su nombre Juan Sabaniego jamás se podrá olvidarle En la Unión Americana, ochenta y nueve pasados Por las manos de un cobarde cayó Juan asesinado Llegó a ver a sus hijitos como era fin de semana El cuadro estaba formado entre el matón y su hermana A un cuerno le montan tiro Juanito se sorprendió Te oyó sonar un balazo y por miedo no le dio Samaniego se echó encima para poder desarmarlo Le soltaron diez disparos y estos lograron trozarlo Un favor quiero pedir, digo fuerte pa' que oyera Que no quería quedar lejos, que hasta el tule lo trajeran Le hizo falta su pistola para poder defenderse Y no lo trajeran solo a su tierra sinaloense Y no le dio lo trajeran solo a su ternoense ¡A las manos de un lado no le dio hijo! ¡ goodbye! run